Música Estar aquí, gracias Colombia, gracias Manny Flor, a todos los asistentes, les agradezco mucho para platicar un poquito sobre esta cuestión de mucha actualidad, quedamos muy bien encarregados la vez pasada con el Dr. Viri y ahora con el Dr. Juan Manuel, ya que en buena medida otro subtítulo de los mil que se me ocurren para esta cátedra de capturas cerebrales de la subjetividad, ese es el autología del presente, es decir, estamos pensando lo que estamos viviendo, cómo llegamos a esto y si quizás movernos de las prácticas corporales, del encierro, de las tecnologías de los cuerpos, a realidades más bien del discurso, porque además la propia realidad parece que ha excedido, entonces estamos pasando de estas sociedades disciplinarias en las que se encerraban los cuerpos y que uno pasaba de la familia de la casa a la escuela, de la escuela a la fábrica o al cuartel de ahí, pues con la amenaza siempre del manicomio o de la prisión, a las sociedades de control en donde más bien estamos controlados por la deuda, por otro tipo de cuestiones que se viven mucho más interiores y entonces lo que vamos a ver ahora es cómo hemos interiorizado, proyectado ese amo y en cada uno de nosotros, en cada subjetividad, hay esta especie de sadomasoquismo, tanto de obligarse como de gozar, obligarle, de gozar, ser obligado a hacer lo que se tiene que hacer. Vamos a situarnos históricamente, creo que lo que no tenemos que perder en cuenta nunca cuando estamos hablando de cuestiones económico-políticas es de los antagonismos, de las contradicciones, que hay que partir que la historia de nuestros días es la historia de la lucha de clases y que el antagonismo de nuestra época sigue siendo el de los dueños de la fuerza de trabajo frente a aquellos que no la detentamos. Y esto es importante porque incluso debes ir notando quién tiene la batuta de esta lucha y es decir, el neoliberalismo definitivamente lo tienen los propietarios y por lo tanto la derecha. Estamos ahora en una clase hablando del estado del bienestar, como en los 30 prácticamente el individualismo había desaparecido y las opciones de los 30 del siglo XX, del siglo pasado, y las opciones eran básicamente Hitler, por ahí con el fascismo, Stalin y otro tipo de brotes, pero sobre todo el principal Stalin en cuanto al socialismo real, y Roosevelt con lo que quedaba de capitalismo. Y entonces hay que ver cómo han cambiado la situación, que Roosevelt, que en ese momento era el menos radical de los tres, estaba salvando a la propiedad privada, ahí el fascismo también es una tabla de salvación un poco más radical y también más rabiosa, como diría Brett O'Bretna, se parece más a un fascista que un burgués asustado. Bueno, Roosevelt de un modo un poco más institucional visibilizado, salvaba también la propiedad privada, pero cómo hoy en día y desde los noventas una postura como la del presidente norteamericano sería vista como de extrema izquierda, como lo más radical, al grado de que López Obrador que maneja o dice manejar políticas similares, se podría ver como radical cuando era en realidad salvar lo que se podía en esta coyuntura de lucha y clases, y en donde todo era colectivismo, es decir, estaba en la cuestión de la clase, la cuestión de la patria, esta idea de que hay que sacrificarse por otra entidad. Y llegados los años 70, los años en que empieza el neoliberalismo, principal, no, no principal, pero primer experimento, el golpe de estado que hace Pinochet y llama a muchos Chicago Boys a que lo asesoren a que lo asesoren, a implementar esas teorías económicas, pero también lleva a muchos economistas chilenos a formarse en Estados Unidos, en Chicago, como neoliberales. ¿Qué está pasando en esa época? La izquierda o el comunismo va ganando, tenemos a decir de Alaba Dio la última gran secuencia del comunismo que él identifica con los años 65, 76, los años de la gran revolución cultural china, con epicentro en 68 en todo el mundo, también en Francia, también en México, y cómo es que esa revolución es cooptada. Y en un gran movimiento de Aikido político, los neoliberales logran como que utilizar esa misma fuerza del golpe de los movimientos de 68 y volverlo contra estos movimientos. ¿Cómo lo logra? A partir de la cuestión del deseo y del prometer la realización individual como la epítome de la revuelta, de la rebelión. Hay una novela medio pornográfica, como debe de ser, para que sean más o menos buenas las novelas, de Michel Hulbeck, que se llama Las partículas elementales, que traza muy bien esta cuestión de cómo el 68 al buscar liberar el deseo, lo que logra es abrir toda una serie de mercados que tienen que ver con la sex shop, con la pornografía, y al final precisamente poder subsumir todo el deseo. Esto me parece importante porque, además de seguirlo interconectando con la literatura, Michel Hulbeck, un autor milista, a la vez que algo explícito y erótico es identificado por el señor que introduce la nueva versión de 2018 de la filosofía del tocador, la filosofía de Boudoir de Sartre, considera que la posibilidad de una isla sería el equivalente contemporáneo de esta filosofía en el tocador de Sartre, que hoy vamos a hablar de él como la contraparte, el reverso de este imperativo categórico de Kant y cómo seguimos introyectando nuestro superior. Y entonces, en el momento en que se corta el deseo a partir de las luchas del 68, parece ser que las posibilidades son infinitas y que la idea es, si no logras lo que quieres, es porque no te estás esforzando. Nosotros como sistema prometemos que como individuo puedas alcanzar todos tus deseos. Y entonces suceden cosas, como yo no lo sabía hasta la clase anterior de la doctora, o lo recordamos, que el lema de campaña de Reagan era... ¿Cómo era mi flor? Lo anoté, pero ya sé... Porque es buenísimo y además... Es algo así como tú puedes conseguir todo lo que quieras. Lo que quieras, algo así, exacto. Tú puedes hacer lo que tú quieras ser. Tú puedes hacer lo que tú quieras ser. Y además, es impresionante porque hay que relacionarlo con... Llega a ser lo que eres de Nietzsche, en una especie de perversión de los términos, en el que se otorga la responsabilidad del individuo de todo lo que tiene que hacer. Y entonces, aquí queda subsumido como capital prácticamente todo. Es decir, el capital que hasta antes de los 70 era, como Marx lo dice, el capital fijo, las máquinas, y el capital variable, la fuerza de trabajo, prácticamente todo se empieza a ver como inversión, pero sobre todo, de manera más específica, el ser de cada persona. Entonces, la idea es que cada quien nace con cierto capital, si naces en esa con menos, si naces en las normas con más, pero con cierto capital. Además, aquí son los neoliberales cuadrísimos porque... Está la cuestión incluso de la lotería genética. Es decir, nacemos con cualidades desiguales, y esto los economistas neoliberales dicen, pues es la lotería genética, ¿no? Unos son más guapos, guapas, otros más feos, más feas, más inteligentes, menos inteligentes, etc. Lotería natural, la lotería genética, pero eso, como un capital que ya se tiene, habría que invertirlo. Y entonces hay decisiones acertadas, las que nos hacen ganar, y decisiones incorrectas, las que nos harían perder. Y claro, cualquiera diríamos, ¿ganar qué? ¿O perder qué? Y pareciera que el capitalismo aquí ya no se mete solamente con esta cuestión monetaria, obviamente que ganar más dinero sería ganar, pero también habría que ganar goce, bienestar, felicidad. Y entonces estamos viviendo en sociedades que prometen la felicidad, cosa inédita. No había sucedido eso antes, muy en contra de Freud, que hablaba que en realidad el universo conspira contra nuestra felicidad, y que más bien todo está hecho para que no seamos felices. El neoliberalismo es la ilusión de, si luchas, puedes alcanzar tu felicidad, y entonces cada uno tendría que decidir qué es lo que corresponde, y por eso viene esta figura del empresario, del yo. ¿Qué implica que seamos verdugos y víctimas de nosotros mismos? Dice Chulhat, en lo que les dejé leer, que me parece bueno a medias, es una buena descripción, lo que le falta es explicar los porqués, de cómo llegamos aquí, y cómo se introyecta esta maquinaria estatal en el alma de cada uno de los individuos. El sujeto de hoy es un empresario de sí mismo, que se explota a sí mismo. El sujeto explotador de sí mismo se instala en el campo de trabajo, en el que es al mismo tiempo víctima y verdugo. En cuanto al sujeto que se ilumina y vigila a sí mismo, estáis dando un panóptico que es simultáneamente, en el que es simultáneamente recluso y guardián. El sujeto en red, digitalizado, es un panóptico de sí mismo. Así pues, se delega cada uno la vigilancia. Varias cosas aquí del neoliberalismo. Nos evitamos capataces y guardias. Los aparatos ideológicos de Estado se van a dedicar a enseñarnos a que el amo esté dentro, y que además disfrutemos dando órdenes y acatándolas, lo que implica ser víctima y verdugo al mismo tiempo, nos tenemos que estar vigilando a nosotros mismos. Y esta es la quinta esencia de la ideología contemporánea. Vigilate a ti mismo. Y eso es lo que se nos vende como la suprema libertad. Explótate, y además goza con ello. Que es todavía mucho mayor el chantaje. Pero esto logra que parezca que ya no nos ordena. Pareciera que la única orden es de haz lo que quieras. Pero bueno, todo el mundo sabe que el haz lo que quieras es lo más angustiante que puede existir, y que además siempre esconde el haz lo que yo te digo. Es decir, si alguien fuera tan ingenuo cuando ¿qué te pasa, mi amor? Haz lo que quieras. Y sea, bueno, lo que tienen plan de ir por unas piedras con mis amigos, ahí te ves. Sabemos que eso se lo puede conjugar a la catástrofe. En el liberalismo contemporáneo estamos en el mismo chantaje que es haz lo que quieras, y es, ah, bueno, pues no quiero hacer nada. No, no, entonces no tienes que trabajar, vigilarte, aumentar las ganancias, etc. Y entonces, esta ideología funciona como un superyo que opera con el mandato de gozar. Dice Jorge Alemania, aquí viene la crítica a Haan, y empezamos a hacer el intercruzamiento. Los dispositivos neoliberales que describe Haan sólo pueden ser efectivos si los sujetos se atienen al tipo de mandato superiódico que los mismos implican. Sin ese resorte divisional, no sería posible explicarlos. Es cierto que Freud, cuando establece una homología entre el imperativo categórico y el superyo, emplea metáforas referidas a la obediencia y a la prohibición característica de las sociedades disciplinarias, pero en definitiva, como lo supo ver Lacan, el superyo es una instancia que ordena gozar siempre más allá de cualquier equilibrio subjetivo. Haz lo que quieras, pero disfruta. Haz lo que quieras, pero pásalo bien. Estos superiperativos tan mentirosos, además de... Escoge el trabajo que te gusta y no tendrás trabajo jamás. Entonces, bueno, pues uno ya no sabe si es o por qué va a estar desempleado o cómo funciona el mandato. El mandato siempre acaba funcionando de algún modo. Acuérdense ustedes que las cartas siempre llegan a su destino. El problema es que no somos amos de esos destinos y se van hacia... hacia donde quiera. Y si no, algo muy importante es... nosotros nos castigamos. ¿Qué tiene que ver con la... con la depresión? Es decir, los malos sujetos de esta... de esta ideología se van a sentir culpables y van a terminar en la inactividad. Pero, habiendo interpelado, interiorizado precisamente esta cuestión de que son los culpables de sumar a la fortuna. Y lo que tenemos que explicar incluso podría decir que la Kanko, Kanko, Sade y Yide con este texto que les compartí de Kani y Sade, la pareja ideal, empiezan ahí donde termina Kanko. A explicar cuál es el origen de esta conciencia moral. Y... según... la Kanko, lo que sucede es que esta conciencia moral ya está explicada por Kanko. pero no... no alcanza a ver todas sus consecuencias. Kanko se coloca solamente desde el sujeto del enunciado que es el que disfruta mandando y poniéndose a sí mismo una ley. Pero olvida el sujeto de la enunciación que es aquel que está disfrutando cuando el acatar esa legalidad. Y que se necesitan ambas partes para que el superior funcione. Como bien lo ha hecho Kanko ser verdugo y víctima al mismo tiempo. Y en este sentido Kanko abre la vía hacia Freud. porque así como Freud en la... en el malestar de la cultura menciona que todo lo cultural está en... o va a cierta dirección que la satisfacción de las pulsiones y por lo tanto de nuestra felicidad. que no hay ninguna ética capaz de garantizarnos este bienestar. Es precisamente la piedra de toque y el principio de la ética kanteana. Que la virtud y la felicidad o el placer están intrínsecamente separadas. y esto en buena medida porque el alemán tiene una... dos palabras para nombrar el bien a diferencia de el castellano y otros idiomas. tenemos a Paul y al Gute que este sería como el de el... bienestar más el placer la felicidad y el Gute el... el bien moral. hasta antes de Kant se tenía la fe y además no es otra otra cosa que hizo que fe que si uno actuaba bien iba a sentirse bien. Que el precio de la felicidad sería algo así como el bien... digo, perdón, el precio de la virtud sería algo así como la beatitud la felicidad suprema eso está muy claro en Aristóteles en Espinosa bueno, ya lo digamos en los filósofos cristianos que que pueden prometer más porque no se trata solamente de de esta felicidad terrenal sino también de la otra mundana pero incluso en un plano de inmanencia tanto Aristóteles y Espinosa también tienen este mismo presupuesto si actuamos bien vamos a ser felices para Kant no para Kant ser feliz o infeliz no tiene nada que ver con con ser justo o injusto la razón tiene que determinar la voluntad para actuar de manera virtuosa actuar según la virtud conforme al deber pero hay que depurar todo lo patológico y si y que es lo patológico para Kant todo aquello que nos traiga algún placer gozo bienestar no sé si los de filosofía recuerdan esto de los imperativos lo digo para para todos pero para Kant actuar bien solo es cuando actuamos por el deber y no conforme al deber y entonces con Kant que además es el filósofo más burgués se me permite todos sus ejemplos siempre son taleros y transacciones y el comercio y además su sueño es el sueño burgués de la paz perpetua así podemos vender y comprar sin de manera tercera sin ninguna fricción bueno tiene un ejemplo de un teteo para explicar esto si viene alguien haciendo una tienda nos da mal el cambio y no se no se da cuenta que nos dio nos dio de más y lo que decimos es no no me conviene es un cliente regular siempre vuelve quizás se enoja que fui trans y que no lo recordé y ya voy a perder a quien me compra mucho le devuelvo su cambio no señor me dio mal el billete ahí es una acción conforme al deber es decir está de acuerdo con el deber pero no por el deber sino por que nos siga yendo bien y eso ya es patológico ya no sería una acción moral o acción buena para Kant lo bueno sería que llegara a ser alguien que no conocemos oímos con acento extranjero nunca va a volver a nuestra tienda pase lo lo que pase y aún así devolvemos el dinero equivocado es decir si me apuran se podría decir que para Kant la virtud debe doler que conforme a la tradición esto es bastante contrainstitutivo uno esperaría un premio por por portarse bien pero para Kant debe doler una tarea para que sea moralmente buena es así la tenemos que odiar y decir no pero que no serga que horror hacer esto si no bueno pero es mi deber pero si dijeramos no que padre leer a Kant a la Kant como les aseguro les pasó no actuaron actuaron conforme a deber pero no por el deber y por lo tanto no fue una acción moralmente buena dictada solamente por la razón y entonces Kant va a postular dos tipos de imperativos los hipotéticos que tienen que ver con dependiendo del fin que queramos poder suponer racionalmente los medios para ese fin entonces por ejemplo si quieres dinero medios trabaja quieres un título en filosofía medios pues inscrita y vete a la facultad pasa todos tus créditos entrega tu tesis ni y así lo que se nos ocurra ¿no? ¿quiero tener pareja? pues métete a Tinder la que esté más más de moda ya ahí veremos según la la eficacia y los imperativos categóricos que tienen que hacerse valer en toda situación no importa el contexto el imperativo categórico debe valerse por sí mismo son tres formulaciones una tercera formulación en dos partes la primera que es la más famosa y también la más importante es obra según la máxima tal que puedas creer al mismo tiempo que se torne ley universal entonces por ejemplo lo que decíamos de los imperativos categóricos digo perdón hipotéticos quieres dinero trabaja pues imaginamos un mundo en el que todo el mundo trabaja por dinero está bien se puede pero si lo dijéramos en el hipotético quieres tener dinero robar veríamos que es autocontradictorio porque si efectivamente todos para tener dinero robáramos nadie trabajaría y no habría nada que robar el éxito de esa máxima depende de la excepción y por eso podemos darnos cuenta que está moralmente equivocada igual decir bueno quiero licenciarme en filosofía entro a la facultad los créditos etcétera lo que les decía podemos ver que está bien y sin embargo quiero titularme de filosofía por lo tanto voy a plagiar mis ensayos nos daríamos cuenta que es autocontradictorio porque entonces si todo el mundo actuara así no habría ensayos de filosofía originales y no habría nada que plagiar y además de que ya si de por sí tenemos problemas por menos nadie nos iba a contratar ya con la inteligencia artificial sacaban los ensayos que plagiaramos entonces buen ejercicio mal tiene sus muchos límites como decía Sartre que un alumno de prepa llega y le dice oiga mi mamá está enferma y estamos ocupados por los nazis ¿qué hago? ¿me voy a la resistencia o cuido a mi mamá? pues ahí sí vemos que el imperativo categórico no nos sirve es bueno un mundo en el que los hijos cuiden de sus mamás compalecientes es bueno un mundo en el que los jóvenes traten de liberar a su patria de los fascistas y no podemos saber pero bueno en muchos casos funciona esta cuestión y es una especie de de brújula segunda formulación muy importante respecto a Sartre como veremos porque parece ser que que las formulaciones del imperativo categórico por ambos tienen que tienen que ver obra de tal modo que eso es a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre con un fin como un fin en sí mismo y nunca con un mero medio tercera formulación las dos las dos de una vez hacer todo por la máxima de una voluntad tal que al mismo tiempo pueda tenerse a sí mismo como universalmente legisladora de objeto y todo ser racional debe obrar como si fuera por su máxima siempre un miembro legislador en el reino universal de los fines estas últimas formulaciones son muy importantes porque va a decir Freud que efectivamente así funciona el superior Kant se está poniendo en el lugar del juez pero se le olvida que siempre hay en el juzgado y que en este caso es la misma materia de nuestra subjetividad el que actúa ambas partes y entonces para Kant no estamos bien en el bien llegamos a esta especie de paradoja que es también la paradoja del propio superior te ordena que estés bien precisamente por la propia imposibilidad de estar y el ejemplo que da Gijek de este superior es es buenísimo ante esta imposibilidad que es el de un profesor que deja tareas y ejercicios muy difíciles solo para disfrutar que sus alumnos no puedan resolverlos así funciona el superior nos deja tareas solamente para disfrutar como nos hacemos bolas sin poder resolver todo ello generalmente enigmas que tienen que ver con el deseo del otro y que quieren de mí pensar que quieren de cada uno de nosotros esto le lleva a preguntarse a a Freud ¿cómo surge en la psique esta conciencia moral? ¿qué pasa en la humanidad? que lo que eran o lo que fueron los mandatos externos se han internalizado y aquí en un punto muy importante para Freud se une la historia del individuo con la historia de la especie o de la humanidad la filogénesis con la autogénesis y entonces en Totem y Tabú que está hablando de del origen de las prohibiciones a partir de un padre primordial de estas leyes fundamentales del Totemismo hay que por cierto toda esta cuestión de Totem y Tabú de Freud no hay que tratarlo como un ensayo antropológico y como algo que realmente pasó sino que se trata de un mito que se significa en el inconsciente las leyes fundamentales del Totemismo son entonces respetar al animal Totem y evitar las relaciones sexuales con miembros del sexo contrario del mismo Totem es decir respetar aquel animal que simboliza el padre primordial y evitar el incesto este animal Totemico que sustituye al padre tiene que ver la prohibición de matarlo precisamente porque ya se mató algo muy importante en el psicoanálisis que se me parece evidente que no sé por qué se necesitó a Freud es que siempre que hay prohibiciones es porque hay ganas nadie prohíbe lo que no se quiere hacer y entonces lo que está en los códigos es porque se quiere hacer pero consecuencia también paradójica el el hecho de prohibir y decir no lo hagas también da ganas de hacerlo si decimos aquí no se puede tal cosa justo lo que se me antojaba antes daba otro ejemplo pero creo que a todo el mundo se le antojaba fumar entonces ya no lo voy a hacer pero ya lo dicen porque al nombrar fumar y más si decimos no fumar pues peor porque le da la obra de lo prohibido y estamos además transgrediendo ¿qué pasa? rápidamente con este padre primordial que acaparaba el goce a las mujeres y a todo los miembros de la tribu se organizan para matarlos les da muchísima culpa una vez que lo matan y entonces lo elevan a ideal se organizan a partir de las prohibiciones que este padre muerto había dictado ahora uno podría decir bueno si señor Freud pero pues eso antes estábamos más salvajes condiciones en que las prohibiciones tenían que ser más duras ya fuimos civilizados sin embargo en este texto de Totem y Tabú el propio Freud va a identificar lo que queda del Totem mismo con el imperativo categórico canteado vale la pena leer la cita la diferencia entre corchetes entre nosotros y los primitivos estriba en el hecho de que aún hay tabúes entre nosotros aunque expresados en forma negativa y dirigidos hacia otra materia en su naturaleza psicológica no difieren del imperativo categórico de Kant esto es algo maravilloso porque Kant que es el pensador de la ilustración y por lo tanto de la racionalidad no da cuenta de las motivaciones extra racionales de esa propia racionalidad de todo lo que se tiene que hacer para para llegar a esa razón y entonces aquí Kant tiene reprimidas toda una serie de cosas para para empezar que cuando a él le enseñaron a leer y escribir las matemáticas era con esta vara del profesor y te equivocabas y y todo mata y entonces para que la gente ajustara su reloj al momento en que Kant pasaba ya vi que hay esta leyenda de que ay mi amigo profesor que andrá sobre cinco de la tarde déjeme ver que esté bien pues hay toda una serie de tecnologías del poder y de mandatos en ese cuerpo en esa psique que lo hace hacer de esa manera pero que reprime y que dice no es la razón y entonces la razón deificada fetichizada como si fuera Dios y Kant acaba siendo mucho más creyente que un San Agustín que un Santo Tomás etcétera a los ojos de Freud compañera por favor no la veía porque estaba aquí oscuro no querés decir algo no ah perdón pensé que levantaste la mano como está hasta atrás me lo vi ah perfecto entonces el super yo va a conservar el carácter del padre y en cuanto mayores fueron las disintensidades del complejo de Edipo y de la y de la represión bajo las influencias de la autoridad de la represión perdón de la autoridad la religión la escuela las lecturas dice Freud también más severamente se va a juzgar al yo y entonces de manera más intensa se va a sentir el sentimiento de culpabilidad ¿qué pasa? el super yo trae fuerza de la psique de la propia libido es decir del amor hacia sí mismo lo cual nos hace enamorarnos de la autoridad ¿qué pasa con esto? que el amor que le tenemos a la autoridad porque nos dice que es lo que somos es el amor que va a constituir también nuestro amor propio o narcisismo entonces el cemento del yo que es el narcisismo viene como reflejo a amar la autoridad esta metáfora del cemento no hay que perderla de vista porque es en este punto donde teoría de la ideología y psicoanalisis entrecruza individuo y sociedad se empalman porque dice Antusser que la ideología es el cemento del edificio social cuando está utilizando esta metáfora del edificio en que en buen marxismo las bases o cimientos son lo económico los siguientes pisos lo político y lo ideológico el cemento como en todo el edificio de la misma manera que el narcisismo pero dado desde fuera por esa autoridad porque precisamente la identidad de de cada uno viene de esta de esta figura que es la figura materna últimamente por por cuestiones feministas de las que estoy con las que estoy de acuerdo como no necesita ser una mujer esta esta el papel de función materna se ha llamado función primaria de la misma manera como no se necesita ser hombre para cumplir la función paterna se ha llamado función terciaria el tercero que que entra a regular esta relación entre dos que ya que el edipo es una relación principalmente entre tres aunque intervienen también muchísimos los hermanos cuando los hay pero al mismo nivel que el dos mientras que el primero y el tres tienen preeminencia papá y mamá pero bueno no se como usarla porque se necesita dar todo este rodeo para explicarlo entonces la función materna o primaria nos indica que es amable para ella que no lo es con toda la ambigüedad del mundo y por eso estamos tan neurotizados pero más o menos hay cosas como que bueno quiero que sea limpio disesfinado culto etc acabamos viendo esa imagen en el espejo es de esa manera como coordinamos y conquistamos nuestra propia imagen nos enamoramos de nosotros mismos porque antes en esta cuestión de función primaria la oema más nos amaron pero entonces podemos decir que amamos lo que amaron de nosotros mismos y por eso nos identificamos con los mandatos y entonces mezclar Kant con Sade es precisamente esta alianza perversa claro evidentemente que se da en el neoliberalismo como bien lo señalaba Juan Manuel alianza del principio del imperativo categórico con el principio del placer es decir tenemos esta autoridad la más totalitaria que podemos pensar que es la autoridad que dice yo lo que quiero es que tú seas feliz porque entonces el mandato es tienes que amarme a mí mismo o a mí misma en regreso porque quiero tu felicidad esto lo dice muy bien con un ejemplo que una vez dijo en la tele que un domingo el papá autoritario le dice a su hijo ándale vamos a ver a tu abuelita no papá pero no quiero como crees no quiero quedar a jugar hay partido te vienes porque soy tu papá yo lo digo ahí va todo a regañadientes y dice el papá posmoderno sería mucho más totalitario porque le diría a ver mira puedes hacer lo que quieras pero acuérdate que tu abuelita te ama mucho peor y más totalitario porque en la primera opción el niño podía regañadientes y yo quería ver en América Chiva y ya no así rezongando y el otro es no solamente tienes que ir además tienes que amar a tu abuelita y eso es mucho peor pero a qué les vienes en las empresas póngase la camiseta comprometanse hay pizzenoras extras sean parte del corporativo porque porque el mensaje es además ustedes son quienes son gracias a gracias a la empresa a la autoridad el liberalismo abusa de ese tipo de cuestiones y entonces por eso la filosofía en el tocado que además es como bien como bien lo dice Lacan una escuela de filosofía como como la estoa o el jardín se trata de una enseñanza de de hasta el cual esto es de la cama porque además no se los dejé no les dejé ese texto bueno Lacan González es buenísimo puede estar un poco difícil pero lo que vale la pena es lo lo difícil lo que pero pero ya no lo ya no lo encontré en qué parte lo tengo pero la idea es esa que en filosofía en tocador tenemos una escuela de filosofía o como dice Foucault todavía más gráfico por el mismo precio tienen una novela pornográfica un tratado de filosofía entonces vale la pena también la filosofía en el tocador y la idea es que el imperativo categórico sabiano es tengo derecho a gozar del cuerpo tanto de mi persona como de los demás igualmente el categórico que el kantiano no se puede suspender es también un mandato absoluto hasta aquí vamos bien dudas, preguntas ah sí, por favor sí, gracias bueno, recuerdo la señora González al final yo hice la traducción al español la palabra es violare que viene de violar la ley que es como la violencia entonces ahí viene una parte si recuerdo la traducción del tocador donde le cose la hija la vagina a la mamá siguiendo las enseñanzas de Madame de Vistibar pero lo que analiza Lacan es que sigue reprimido por hecho en la realidad le esté cogiendo la vagina sigue estando reprimido y por lo tanto quiere ese deseo de violar a la mamá entonces viene ahí no viene la traducción ni una nota bien en los escritos de Lacan pero está empezando como la violación de la ley de prohibición de incesto y paracidio como las civilizaciones en la vida a la vez a mi civilización o lo mismo de que si prohíbe matar al negar esa ley que está definida retorna a la muerte en forma de exterminio que están viviendo la cargastro de la humanidad que vivimos o que bueno quien decía morir la historia del desastre y aquel que criticó rechazó el fuego y hace el acuerdo entonces eso va causando el desastre porque no está cuando tenemos muchos estos que malestar de problemas sociales pero estar en ese jugo dicotómico sádico masoquista delante detrás del velo no es el afuera por este colateridad que pasa por la diferencia por la distinción y creo que pasaría la solución de un veto pero igual lo dejo aquí tranquilo nada más recordar esa parte recordar esa parte que es violar la ley lo que está haciendo la silla violando la ley aunque esté reprimido en el acto de pasar al acto y los actinados de estar bueno pero algo importante super yo es que los mandatos son para que no se puedan cumplir y ya haya siempre culpabilidad pues no tiene que tocar con la razón artificial porque decía una psicoanalista argentina Marta que deudas y culpas eran sacrificios pero pero también acá viéndolo desde el punto de vista infantil porque con Totem y Tabú estábamos en los orígenes de la humanidad también como un mito como les decía desde un punto de vista infantil es decir desde un punto de vista del pensamiento mágico incluso el hecho de pensarlo es ya como si hubiera sido llevado a cabo ya pensé que quiero acaparar a mi mamá y que quiero matar a mi papá y a mis hermanos y eso tiene muchas consecuencias psíquicas aunque no suceda pero además cuando cuando se tiene la fortuna de que efectivamente muera tu papá o tu hermano es un duelo muy difícil porque está la idea de yo lo decía y soy cómplice de ello precisamente por remanentes de de haberlo deseado y de pensamiento mágico pero en ese sentido en Freud el crimen no está hacia el futuro sino ya sucedió en el pasado es decir que queremos cumplir la ley precisamente porque porque ya sentimos que la hemos que la hemos violado entonces nunca podemos estar en en cumplimiento nunca hay una manera de de verlo de manera neutral u objetiva y esto de manera constitutiva por la cuestión de entrarle al lenguaje es decir cuando nosotros entramos al lenguaje que es una elección forzada dice Lacan que es una elección del tipo la bolsa o la vida en el que ya perdimos si pudiera elegir elegiría la bolsa y la vida seguir viviendo y tener dinero pero como tenemos la pistola pues ni modo elegimos el vivir aunque sea sin dinero y que lo mismo pasa con esta cuestión de entrar en el lenguaje en el en esta transformación de la necesidad a la a la demanda que se pierde la singularidad de aquello que queremos para expresarlo en términos en términos comunes es de que no hay otra nuestra supervivencia depende de de ello y entonces tenemos que incorporarla y y mucho de este drama psicoanalítico entonces que cuando estamos entrando a lo simbólico hay toda una serie de venganzas acá imaginadas de de que ah mi papá y tal persona y si puedo y yo me me voy a quedar con mi mamá y van a ver que felices vamos vamos a ser como como Juanito este lea en un caso de Freud divertidísimo que que lo acaba resolviendo así me dice yo me caso con mi mamá tu papá te quedas con la tuya y ya todo el mundo somos felices todos todos contentos de algún modo tenemos todo ese tipo de salidas pero el crimen haya sido cometido de los demás no lo no lo entendí bien ¿cómo es? pues me pregunto por el afuera respecto a esos digamos por ejemplo la ley que era muy esclavo cuando uno dice que no puede pensar la técnica que está dentro de la ley que era muy esclavo pienso desde el afuera de la realidad si el crimen está cometido porque la pulsión de muerte es una muerte que retoma es pasada sino cómo se abre una perspectiva política y ética de la responsabilidad de nuestra posición de sujetos que es lo que habla de la ciencia y la verdad está aludiendo una ética porque al final se trata de encontrar soluciones y pasa por el objeto ha usado como de forma análoga al capital o del objeto ha usado de una forma de esa creación del ser y podría ser como en el sentido de terminar de otro modo que sea más que la ciencia la salida pero si pasamos por algo justo estas negaciones que retornan por conclusiones el mentir lo real justo esa aplicación en el primer tiempo del edifico el niño crece era el pago imaginario de la madre aunque bueno puede ser un rol no necesariamente la madre y la madre proyecta y ahí viene como se va que está en un amo moderno que está haciendo el neoliberalismo entonces por eso me preguntaba una cosa porque en esa captura simbólica o sea el lenguaje del sujeto que está alineado respecto a su propio deseo para que sea un sujeto del goce no del deseo aunque quiera gozar es distinto Lacan dice que la violencia comienza donde la palabra del niño entonces como ese neoliberalismo nos hace divisar nuestra propia palabra para que asumamos los significantes amo entremos en el discurso capitalista en el discurso del amo en el discurso del mercado y entonces si alguien en nuestra disocia no nos emancipemos pero tampoco nos liberamos no seamos quienes podemos ser ah buenísima pregunta y efectivamente me sirve para para explicar todo este juego de cumplimiento transgresión muy calcón que efectivamente se da en el neoliberalismo lo que planteas es la responsabilidad en la cara es respondiendo a una cuestión que trata Gijek en el en el artículo que les mandé y que Cando Cando muestra de una manera muy muy plástica nada más que está equivocado que a quien diga que es esclavo de sus de de sus pasiones de sus pulsiones aunque creo que no lo dice como pulsiones de sus instintos y que entonces como como le gusta mucho a una mujer pues se acuerdan del del ejemplo alguien lo tiene ya me acuerdo si era mujer como un cuerpo un cuerpo y se puede yo no podría por mis instintos más que saciar mis ganas y dice bueno que pasaría con ese mismo que le dijeran bueno pues si puedes saciar tus ganas pero aquí está la orca afuera en cuanto en cuanto estés satisfecho y según cat nadie escogería la orca lo que ha descubierto el psicoanálisis es que el neurótico goza solamente transgrediendo cuando ese goce va en contra de sus intereses entonces Gijek da el ejemplo de de una película Casablanca ¿qué? no Casasnobas 79 en la que el señor no podía gozar más que transgrediera que incluso antes de su noche de boda decía bueno para tener esta transgresión y que el sacerdote les da chance que dice bueno pues es un día antes que nos dan que además ahí es un poco es buenísimo el ejemplo porque queda que se tome más en serio la autoridad que el transgresor es lo que viene en este de Casanova 79 mientras que el gran otro en la figura del sacerdote salga a mí me vale un día antes que tantos patitos grande este si puede el que está muy al pendiente de la palabra de la autoridad para desobedecerla es precisamente el supuesto transgresor que es toda la lógica de 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 Sade y que efectivamente lo prohibido en lo prohibido está este plus pero ahí viene precisamente una cuestión importante del del superior liberal que que es esto de no te conformes innova sé creativo en las tragedias no son más que oportunidades escondidas para para recrearte y reinventarte que al final tiene que ver con esta cuestión cosa con tu sufrimiento y saca algo bueno de ello y la idea de que efectivamente hay cierta rebeldía incluso en todas estas películas de empresarios de Jobs y de este quien es más de Bill Gates y Iván sacado varias siempre los ponen como transgresores si ustedes se dan cuenta son los rebeldes se ve todo un mercado con su legalidad y ellos se hacen millonarios porque no respetan la ley de ese mercado cambian el terreno del juego y entonces el imperativo neoliberal es esta cuestión de si es necesario transgrede la ley no hay una ley fija no está ya fetichizada precisamente porque no quedan más ídolos o sea con el neoliberalismo ya no no queda Dios pero tampoco la razón ilustrada de Kant tampoco el comunismo los nacionalismos dependen de vez en cuando según algunas actitudes los quieren rescatar cuando les conviene pero cuando no también todos somos cosmopolitas y entonces precisamente las identificaciones vienen solamente de de aquello que tiene que ver con nuestro voce y lo que mencionabas de responsabilidad es que para los psicólogos no es lacaniano es si hay todas estas fuerzas que parece que nos están manejando y sin embargo es responsable porque las disfrutas es ahí donde entra esta cuestión de la responsabilidad que en la K tiene su problemática porque ¿qué hacemos con el sujeto cívico? que tiene que ver mucho con el con el neoliberalismo es decir la fórmula de la ideología clásica es esta frase del capital de Marx de ellos no saben que lo hacen pero lo hacen y entonces podría ser como en el en el catolicismo ¿no? que como bien dice también Gile es todo un una puesta en escena en realidad para aumentar nuestro voce confesarnos para seguir pecando etcétera etcétera pero la conciencia del individuo es que se está salvando aunque en el fondo estoy disfrutando y el sujeto cívico ya es algo así como sé muy bien lo que hago y aún así lo hago sé que nada más estoy disfrutando que estoy en el espiral frenético de de consumismo y de de placer y goce que me tiene en la adicción y si me gusta padre lo sigo haciendo y no sé hasta qué punto el tomar conciencia es también es también responsabilidad en el sentido de la cara o qué margen nos deja para para responsabilizarnos además bueno el capitalismo se acerca pero le apostamos a que tenga sus sus fallas el libro Jorge Alemán ¿cómo se llama? ¿capitalismo crimen perfecto o neoliberalismo crimen perfecto? neoliberalismo según Nancy lo hay con el con el neoliberalismo precisamente porque ya le damos todo gratis involuntario como las redes sociales ese es trabajo impago incluso la cuestión del valor y del plusvalor se se diluye porque eso dependía que hubiera ciertas horas que uno trabaja para uno mismo lo que es quita su salario y ciertas horas para para el patrón pero en el caso de de las redes sociales donde estamos alimentando el big data y empoderando a toda una serie de empresas de información porque estamos ayudando a quemar bien nuestros gustos pues todos los valores incluso nosotros pagamos en el el celular para para conectarnos muchos trabajos hoy en día tienen nada más que ver precisamente con ese trabajo eso lo ha estudiado muy bien la la doctora creo que nos hablará de eso que ya ni siquiera recibimos un pago más allá de ese goce de esa identidad incluso podríamos decir el ser ágil frente al frente al capital y entonces es muy interesante que esta articulación ya se haya dado a finales del siglo XVIII que además tengan tanto tanto que ver porque filosofía en el tocador es de 1795 crítica de la razón práctica de 1788 y ya nos están precisamente proponiendo que hay que actuar según lo que dice la ley por la ley que lo que importa es ejecutar este imperativo aunque sintamos dolor por eso Gizek es muy muy claro en el artículo que vimos que no es tanto que Kant sea un sádico de closet sino que Kant es un kantiano de closet en el fondo con su imperativo de tengo derecho a gozar de los cuerpos de mí y de los demás acaba siendo incondicional y por lo tanto una especie de masoquismo moral de crueldad contra uno mismo y al mismo tiempo disfrutarlo precisamente porque nunca estamos en este nivel cero pulsional viene el el disfrutar incluso del sufrimiento es decir lo que no se imagina Kant y por eso lo controla Sádicos es que el gozo es de tal modo que acabamos gozando también actuando solamente por deber es decir no se da cuenta que ese mercador el mercader del ejemplo que habla cuando decimos ay no nunca va a regresar pero yo soy muy honrado voy a actuar solamente por deber si le devuelvo su 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 cambio de todos modos tiene el pago funcional de decir que justo soy que bueno soy me obligo a cumplir la ley hay ese lado paradójico en el que somos ambas partes entonces en el problema moral del masiquismo Freud habla que el niño puede llegar a disfrutar del castigo precisamente porque está muy muy bajoneando que se queda con el ánimo bajo por haber actuado mal y entonces el castigo tiene cierta mejoría y tiene la mejoría que la confesión en el catolicismo nos permite volver a pecar porque empezamos limpios y entonces por eso Kant se convierte en el sádico en el sádico porque es un drama que se da al interior de nosotros mismos dice Butler yo soy la herida y el cuchillo yo soy el el fuelle y la mejilla y la mejilla yo soy los miembros y el ático y la víctima y el verdugo es decir este es un drama que está al interior de cada sujeto y que acaba siendo precisamente actuar como dice la autoridad y entonces acabamos defendiendo abstracciones en el original de Kant consabe Kant insiste mucho en una frase de Beckett en que es viva Polonia porque gracias a eso hay Polonia y es lo que acabamos haciendo con estas abstracciones que que es Kant viva la justicia porque así podemos ser justos y más importante nos obligamos a ser justos esto está muy bien ejemplificado con con Ayman como lo cuenta Hanare de que al final acaba siendo actúa como ordena nuestro particular en este caso actúa como si el Führer te estuviera observando porque precisamente aquí lo que hace el régimen es convertirnos en alguien lo que cuenta Ayman en ese libro es muy interesante es que no era nadie decíamos que yo en la república de Bayman antes del nazismo no tenía trabajo y buscaba hambre por aquí por allá necesidad de todos lados y en cambio con el tercer rey tuve trabajo fui un especialista fui alguien respetado alguien con un buen sueldo y yo solo actuaba según el imperativo categórico de Kant cumplía con mi deber que por cierto es buenísima esa escena en Ayman en Jerusalén porque al parecer eran muy ilustrados los jueces en Israel que estaban en el proceso de Ayman y todos no pero no sé qué mala lectura cómo crees lo que dice la cara acerca de responsabilizarse va precisamente de ello y que es que no podemos utilizar el deber como coartada para no responsabilizar y que lo dice bien en lo que les pase no se trata solamente de ser responsables ante nuestro deber sino también de cuál es nuestro deber qué es lo que nos hemos impuesto votar y entonces lo que está sucediendo aquí es que estamos cambiando y esto es así que lo liberal desde el adulto al niño pero le podríamos poner patrón obrero maestro alumno todo lo que se nos ocurra en realidad acaba siendo nuestra individualidad este ideal del yo que defiende el superior y el yo esa autoridad va a quedar introyectada dentro de cada uno de nosotros y es a quien le vamos a rendir cuentas por eso el neoliberalismo es capaz de servir también sin autoritarismo pero enmascarando los totalitarismos más fuertes porque tienen que ver con nuestro deseo es decir la tragedia del neoliberalismo es que funciona sobre todo para quien quiere entrar y entonces desde con Viagra con Prozac con toda una serie de sustancias podemos efectivamente seguir gozando de manera muy monálica y además masturbatoria frente a nuestras computadoras a partir de las imágenes que nos proporciona y entonces es como una matrix pero hay afuera como te preguntaba justamente ¿qué es el portel de la que se mande es por ahí pasa la prioridad o sea contra la violencia porque fruto de lo que se reniega o se desmiente en el neoliberalismo lo que se desmiente a partir del impugnimiento de la autolescencia del capitalismo es todo la distinción entre los sexos entre las razas entre las culturas y si no se asume se tiene el totalitarismo pero no se porque tiene ambos movimientos es decir si tiene el neoliberalismo evidentemente una cuestión avasalladora por la diferencia pero al mismo tiempo el diversificar los mercados es como que ser muy multicultural de manera muy hipócrita el ejemplo de de que es muy plástico que en el McDonald's de la India empezaron a protestar porque freían las papas fritas en manteca de cerdo que ellos son vegetarianos y de repente el McDonald's dice no ya señores sin duda perdónenos nuestras papas ya son de aceite vegetal pero empiezan toda una campaña del incluyente que es McDonald's y como respeta todas las culturas etc si si hay esta cuestión como de regionalizarse de manera muy McDonald's efectivamente pero si si como de tomar en cuenta las diferencias en cuanto se siga disfrutando pero entonces aquí estamos ante una máquina de de gozar infinita que es ahora lo que se explota incluso podríamos decir que ya no ya no se busca explotar nuestra fuerza de trabajo sin nuestra capacidad de gozo y en muchos casos las dos trabajamos pero después ahí está desde el Facebook a Pornhub para poder captar toda nuestra línea bueno esto es lo que les quería decir hoy muchas gracias pasamos a la ronda de preguntas gracias